Tenemos al visitante de Teus, Randy, a.k.a. Ram Ram Tenemos una pauta de San Pedro contra Teus, tenemos a Tato llegando ya a las melas 4 y en 09 Me mintió, el torneo siempre comienza la hora que tiene que comenzar Increíble, de parte de Tato sería la irresponsabilidad Pero bueno, hablando de los que vienen ahorita, tenemos a uno de los, de como las estrellas resalientes Ahorita de San Pedro es una FULL, el Incinero más maschero de toda la comunidad Que va a jugar contra el presidente de Leo, la leyenda de LL Street, va a jugar con la Ram Ram Esta va a ser una pauta rápida Esta va a ser una pauta rápida, esta explosiva Y una vez más, ajá, con el PS2, pues nos comenzamos, Chrome, Incinero le vale a Incinero, el RAN Vamos a ver que a puras penas hay por tentada de parte de FULL, pero en Chrome hay buen daño Pero le dijo, ya que al pensé, le dijo 49% Eso es bien, Chrome va a ser una buena herramienta, pero la recuperación aquí es donde le puede Y después los dos de estos, ¿verdad? Cabal, cabal, cabal No es que Chrome realmente no sale mucho, Lex Esta es la mejor opción de Chrome Randy quitando la primera stock Lleva una buena ventaja Cuidado, bueno Esa es una buena opción Randy Es un muy buen V en esta situación Pero, a ver si hay DI Hay BNDi, BNDi Y no hay pánico, no hay Solerdos Uy Uy Bueno, es que Randy se ve un poco cómodo, ¿verdad? Cuando lo meten en el macho Uy Uy A los hours, Juan Estarado Estarado Está vivo gracias a eso Uy Dado 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 Y Uy Buena recuperación Excelente Dejada Que bien, que bien está dando el réduit Que bien esté jugando Randy, la verdad Demasiante el de su factor Exacto, una buena ventaja Vamos a ver si Puedo remontar esto de poco a poco Pero la verdad es que Stephanie se le dee bastante cómodo Parece que Cecil sabe bien el macho Que están jugándolo pacientemente Sabe cuando tiene que hacer approaching cuando no Uy V Mire 왜 Llayer RID Buen paso Uy Cuidado No te ganes Creo que Soto le dio consejos de como aparte de eso Bueno, pero mala de Hall no castigando Creo que si estamos matando Veo que Fanding hace mucho jab Siendo una de las herramientas que mas mas llega del personaje Tal vez no me quiere romper los dedos No me quiere romper los dedos Cuidado Next trap Uy, se tardo Porki reportando que le acaba de ganar Al Admin 2 a 1 Agrandamos Porki, pero que podemos hacer con este hipote Esta buena, esta buena 2 a 1, Porki manda al Admin Que fue top 26 en el pasado rankeado Estamos viendo a Fall Perdón, remontándola con ese Sour Sport Esto es lo que uno tiene que aprovecharse Y aquí tenemos la clásica De Fall El OP, bueno a cancel No se si es para vosotros El Fonish ahí, ahora lo Fonish ahí Cuidado 41 Ya Tenemos a Fall ya mas cómodo también Si, es que es para crear el combat Buen 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 El Spine y el Sour de hecho Cuidado Cuidado Randy Estas tirando Estas tirando dos vasos acá No escuché pero... Que buena de parte Randy No quiere tener ese tigre encima Cuidado, cuidado Uuuu Maaaaaaal Que mala opción de Fall Quieres retar ese ataque Cuidado por si es fuerte Lo que le dejamos de esta partida es explosiva Osea que buena partida Buena partida Buena partida Pero van 1 a 0 No 1 a 1 Vamos Vamos Fall Bueno pues Vemos que esta primera partida estuvo buena Vamos a ver si van a cancelificar stages Aquí Vemos a Randy Con el flow Con los lentes Con la camisa Y el swag Y también a Fall con el swag ahí Flexiando los músculos Fall Flexialos como incinerary Mira, mira Esa mierda Fall se considera incinerary De hecho Fall intenta prenderte el fero Solo debe hacerse el peinado Debe quedar los bigotitos ahí Pero bueno Si tenemos cambio de escenario Por primera vez A lo base Uy Uy 53% 59% A Kiki te va a venir Le digo Nooo Y vivimos que este juego Es crumamente justo Esta bien hecho Una de las cosas que odiamos La verdad de ver aquí Si un faldeo lerdo Simplemente no funciona Porque esta de reversa Si joder No pasa eso Mira como se mira ahí Bueno Podemos ver a Fall Gente Muy bien planciado En este space Es que no deberían estar usándolo Pero bueno Randy tiene un stock menos Con mas de 70 de daño En este momento Vamos a ver que hace Para que se produce Bueno Por el momento Fall Se mantiene cómodo Que en 3 stock No logra conectarle Cuando esta llevando En este juego Aéreo Esta conectando todos los Aéreos Y pues No logra castigar Fall La verdad Hay una manera de castigar De hecho Con Incinderor Bueno Creo que si va No podemos decir Porque quería coaching No se podría Uy Ahí tuvo que esperar un poquito más A ver si muere No No logra conectar bien Eso no va a matar a Incinderor Como hasta 180 Uy No hay salto Que lente Como esperó Fall Que buena recuperación Ahorita de Run-Run Bueno Una vez más Se ve forciado Otra buena recuperación Otra Si Pero No se si fue a propósito Pero Menos que quita Se tocó rápido Uy Ah Ese input Fall también 34 Si Es un mundo daño Con un Side-B 60 Uy No Un poquito más atrás Pero no Vamos a decir nada El mero carro loco Ahorita Fall Pero otra vez Lo agarra Uf Bueno Estuvo buena Buena intención Uy Mira que Los men no están funcionando Tienen cargos diferentes Esto se puede ir En 3 señores Esto va a hacer En 3 Aunque no hay que Quitar ese range De parte De De Prom Uy 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 casi De aquí A veces A veces no he pensado bien Vamos a ver Vamos a ver No un poquito Tengo que tener cuidado Ay Ay Porque No papá Explotó Lidia Las dos Estas Un saludo Al Rey Dice Te imagino que te quisieras Decaerme Quieren decaerme Yo también te quiero mucho Decaerme Porque no viniste loco Decaerme Exactamente te amo Ahí como amo a él Que lindo aquí Como frota el amor Acá Con amor y no hate Aquí no hay hate Aquí hay puro amor siempre Lalo Que no vino Vemos aquí a Ford Tranquilo Ya se ve Un poco más confiado Está acaraneando Una vez más Flexando los músculos Que Ram Ram Pensando Pensativo Este va a ser una Habría que ver Que stage eligen No sé quién Podría ver con la ventaja Bueno Tauna City Tauna City Tauna City Tal vez Un buen amigo para Chrome Como lo hemos visto con Roy Pero no estamos Con el Cyp El Cyp En este stage A milímetros Sí Muy rápido Podemos ver que El primer Typing Con esta Chrome HL alemán Ese es literalmente Yotaro Gracias Gracias por venir Yotaro Hey No decimos eso Palabras Así gente Por favor Bueno Podemos ver que Tienen buen daño Después de los dos Pero Este es B Chrome Exagerado daño Y Te digo Uy Que buena Se cambió el Cybeet Pero esta off stage Vamos a ver como regresa Y nos conectó A la pole Uy Ese aquí pudo haber sido Desastroso Yado Por favor Que me hagan de algo Trate No Es lo que le decíamos Si Aquí se van a morir Super rápido Los Cybeet Vamos a ver si hay algo Esa es la pole 21 años de entrada Uy Me pone Uy Falla 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 De nuevo Falla De nuevo Castigar Y Porki preguntando Cuanto te mide el pie Cuanto te mide Cuanto te mide El pie La ha narrado porki La verdad obviamente pero Cuanto te mide el pie Cuanto te mide el pie Uy No castigo completamente No hay combo jump No hay combo jump Bueno gente Estas poniéndose las pilas Randy Estas puesto en el derecho Exacto Uy No conecto No hay opción Porque a Fall De nuevo De hacer Excelente Y Fall No puede recuperarse Ya lo logra Pero a ver si hay Uy Uy Buen Buen Randy a una stock Uy Uy 37 52 Que lente está jugando Randy Yo no sé de dónde eliminamos poder Se le está gritando que es un real Y eso es lo que le alimentó el ego Que buen grab Le alcanzó en daño Vamos a ver si puede hacer Randy Literal Una stock completa de ventaja Fall tiene que relajarse ahorita Encontrar esta kill Y sufrir mucho más Una vez más Uy La pelea Uy Va para los Losers F throw F Lo agarró completamente SDI Técnica avanzada Buena, buena, buena